Amigos, ¿cómo están? Buenos días Hoy les traigo otro nuevo video especial Como ya hemos ido varias veces a la colonia Lo de la Virgen de Guadalupe Las primeras veces fueron muy así Por lo de la pandemia, lo del virus y eso Y el año pasado pues Si se armó Y si me salieron muy bien los videos Y ahora, como de tradición Hoy es 12 de diciembre Festejo el día de la Virgen de Guadalupe Y se pone muy bonito Por eso tengo ganas de ir a la colonia Que viene siendo aquí nomás en Aranza, Michoacán Y pues ahí tienen a la Virgencita Y ahí nomás vamos a ir a Estar un buen rato todo el día Vamos por eso Hoy es un video muy especial Porque va a ser todo el día Voy a estar ahí Sin más que hablar Vamos a empezar con este video Vamos para acá Bueno amigos Ya estamos aquí en esta parte Para ya subirnos Tengo dos opciones para que el video sea más entretenido Están dos Acá o por acá O bueno, tengo la opción de ir por acá Ya que para que se vea más Con más entretenimiento Pero bueno Me han visto cuando me iba De bajada Pero ahora De subida No he venido por acá Ya que Es muy peligroso esta parte Lleno de baches Piedras por todos lados Así que O sea Miren nomás Hasta como hay lodo Pues puede ser que nos resbalemos O algo Por eso no Y por eso llevo Esta vez El tripié clásico El mítico tripié Para que Para que no pase ni un accidente Con el estabilizador Ya hemos subido Pero bueno Ya estamos más arriba Si es un poco cansado Pero bueno Y todavía falta otra subida Por acá Otra parte Que es por allá arriba Otra subidita más Y ya llegamos Ya casi llegamos Ya me lo llegamos Ya estamos aquí Ya echaron puentes amigos Y bueno Ya falta más Y ya llegamos Así es la subida Así vamos subiendo Y ya Amigos Miren Amigos Bien 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 Ya Emilia Estamos viendo toda la granza aquí. Estoy muy cansado amigos. Pero bueno amigos miren nomás. Toda la granza aquí. Pero bueno. En mi casa estábamos pero bien entumidos. Y ahora ya tengo calor. Ahí se puede ver toda la granza acá. Pero ya vamos a ir a donde está el templo pues de aquí de la colonia. Sobre la Virgencita de Guadalupe. Bueno amigos es momento de subir. No manches amigos. Hay mucha subida pero vale la pena entrar. Esa hora que vamos a ir. Y ahora ya vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hijo mío, Juan Diego, a quien amo tiernamente, acércate. Juan Diego, se acerca y se arrodilla. Gracias por ver el video. Juan, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Señora, mi niña mía, voy a Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que enseñan los sacerdotes, deligadas de nuestro Señor. No, pero, ¿quién eres tú? Y sabe, y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo sea la siente, yo sea Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive. El Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me dice aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. A ti, a todos vosotros junto a los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al Palacio del Obispo de México. Le dirás cómo yo tendría a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en él ya no me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuánto has visto y admirado y lo que has oído. Hijo mío, el más pequeño, Andy pon todo tu esfuerzo, ten por seguro que lo agradeceré y lo pagaré, porque te haré feliz. Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato, por ahora me despido de ti, Dios tu humilde siervo. Juan Diego se va deprisa. El Palacio del Obispo, un fraile abre la puerta. Perdone usted, pero vengo a ver al Obispo. ¿De qué se trata? Traigo un recado que solo a él le debo de dar. ¡Pasa! Juan Diego, entra al cuarto donde está el Obispo. Otros frailes lo acompañan. Dime lo que quiere. Disculpe, señor Obispo. ¿Qué tendrás, hijo mío? ¿Qué tendrás? 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 Juan Diego, hijo mío, hijo mío, el más pequeño. Juan Diego está frente al Obispo. Juan Diego, ¿qué tendrás? Tal vez lo soñaste. Tendrías que traerme alguna señal maravillosa para creer que es cierto y que la señora del cielo de verdad te envió conmigo. Ahora vete. Regresa solamente cuando me traigas esa señal que te pido. Juan Diego sale. ¿Qué tienes, Tata? Que te viste tan pálido. Me siento muy mal, Juan. Necesito que vayas a la capital y traigas un sacerdote para confisarme. Siento que me muero. Voy inmediatamente. No estás en cumplir tu deseo. Juan Diego sale corriendo de la choza, tratando de evitar el lugar donde se le había aparecido la Virgen. Ojalá que la señora del cielo no me detenga. Mi Tata está muy mal y necesite llegar rápido a la capital. Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aplique. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad de angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has de menester? No te apene ni te inquieto esta cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estás seguro que ya sanó. Señor y niña mía, mándenme ahora llevarla otra vez por la prueba que me pide. Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerrillo, allí donde me viste y te di órdenes. Hallarás que hay diferentes flores. Córtalas y púntalas. Enseguida bajas y traelas a mi presencia. Juan Diego se arrodilla. Sí, lo haré. Señor y niña mía. Juan sale hacia la cima del cerro a recoger las flores. Oh, cuántas rosas tan hermosas. En esta época del frío no deberían de estar aquí, ni menos entre tantas piedras. Las recogeré, las pondré a mi firma y se las llevará a mi señora. Juan Diego recoge las rosas y se las lleva a la Virgen. ¿Y qué traigo, niña? Las flores que me pidiste. Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que ve en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, mi digno de confianza. Segurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que lleves. Contarás bien todo y dirás que te mandé subir a la cumbre del cerrillo, que puedas acortar flores y todo lo que viste y admiraste. Y para que puedas inducir al prelado que él te hizo ayuda, con objeto de que se haga y erige el templo que te he pedido. Me voy a llevarle al trato obispo a tu encargo. Juan se va al palacio del obispo. Escena 5 En el palacio del obispo ¿Qué traes ahí? ¿Otra vez aquí, querido hijo? ¿Traes al caso la prueba que te pedí sobre la señora del cielo? Señor, pide lo que me dinaste, que pueda decir a mi mamá, la señora del cielo, Santa María, preciosa madre de Dios, que me pides una señal para poder creerme, que la haya sido el templo donde ella te pide que lo diga. Y además le dije que ya te había dado mis palabras y traerte alguna señal y prueba que me encargaste de su voluntad. ¿Y qué te dijo? Me aceptó tu recado y empezó benignamente lo que pide. Alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. O muy temprano me mandó otra vez que viniera a ver ti, le pedí la señal para que no me criara. Según me había dicho que me la daría y el punto lo cumplió. Me despaché a la cumbre de Sevilla cuando antes yo la viera. Yo fuese a cortar varias rojas de castilla. Ella me dijo que por qué te la sabía entregar. Y así lo hago, para que en ellas vea la señal que pide y cumpla su voluntad. Y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. ¿Y cuál es esa prueba que la señora del cielo me envía? Juan desenvuelve su tilma y caen en el suelo todas las diferentes rosas. Y en su tilma está la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¡Milagro! ¡La Virgen! ¡La Virgen María! Esta es una obra de Dios que ha hablado a través de su madre, nuestra Santa Virgen María. El Obispo y todos los presentes se arrodillan al ver la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Perdón, señora mía, por no haber aceptado antes tu mandato. Tu deseo será cumplido y edificaremos tu santuario para que todo el pueblo venere tu sagrada imagen. Y bendigas a nuestro pueblo por los siglos de los siglos. ¡Milagro! 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 Este ser elijo, este ser elijo, este ser elijo para hacerme andar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que el día siguiente fuera nuevamente a hablar con el Obispo y le repitiera. Sí, se me había ido el nombre de la danza de los apaches, así que vamos acá. Esta danza ya nunca, ya no la había visto por mucho tiempo, así que... La Virgen María Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.